¿Qué es la demo live? ¿Qué es la demo live? ¿Qué es la demo live? Y bueno, me ha parecido interesante explicaroslo porque para hacer esto en la V11 y anteriores necesitamos bastantes módulos de comunidad. Necesitábamos, bueno y además no sé si se podía hacer de forma tan sencilla y tan bonita. Entonces me ha parecido importante explicaros esto que a mí me ha encantado de la V12. Entonces lo que voy a explicar relaciona ventas con proyectos y luego la parte de contabilidad analítica. Sabéis que un proyecto siempre crea una cuenta analítica. Entonces, pues bueno, previamente había que hacer bastantes historias para linkar proyectos con ventas y tal y tal. Y había un montón de módulos de comunidad y demás que cada uno hacía una cosa y ahora esto ya lo tenemos en el core en V12. Entonces, bueno, primero de todo, esto es un producto de Odoo, he sacado cuatro pantallitas de aquí. Entonces, evidentemente el producto tiene que ser de servicio y si tenéis HR Timesheet instalado, no sé por qué lo han metido en ese módulo, bueno, HR Timesheet es un módulo que permite imputar horas en tareas. Entonces, bueno, si se instala HR Timesheet, pues sale esta cosa en la solapa de facturación en el producto donde podéis elegir si sobre este producto vais a facturar lo que os han pedido en el pedido. Es decir, yo vendo una bolsa de 50 horas y la vendo y ya está y me da igual cuándo se impute, sino que facturo lo que me piden. También podéis imputar partes de horas en tareas y esta es la novedad. Es decir, poder ir facturando al cliente según las horas se van imputando en la tarea que has definido. Entonces, tú vendes una bolsa de 50 horas, te la aceptan, pero quedas que, pues bueno, cada mes de esa bolsa vas a facturar las horas que se hayan dedicado al proyecto. Yo creo que hay bastantes empresas aquí que, bueno, funcionamos más o menos de esa forma. Y luego, otra que han metido es en donde pones seguimiento del servicio, directamente en el producto defines si ese producto te va a crear un proyecto, si te va a crear un proyecto con una tarea, si vas a meter la tarea que crea en un proyecto que ya existe o vas a crear nuevo un proyecto y una tarea. ¿Se entiende? O sea, es decir, yo desde el producto ya predefino, cuando confirme el pedido, esto cómo me va a actuar en proyectos. Entonces, estoy vendiendo un proyecto nuevo, la tarea esta es una ampliación de proyecto, con lo cual utilizar un proyecto que ya exista, del cliente o lo que sea. Lo del proyecto existente me parece poco usable en este punto, porque normalmente si es un proyecto existente, es un proyecto existente de un cliente. O sea, le voy a vender a un cliente un proyecto. Entonces, bueno, pues en la venta tendría que definir contra qué proyecto. Bueno, esto lo han hecho en general, entonces tienes un proyecto abierto en general que puede ser, no sé, seguimientos. Y dentro de seguimientos, pues esa tarea. Yo este no lo uso, pero el de crear una tarea en un proyecto nuevo, súper útil, y crear un proyecto nuevo, pero no una tarea también. Porque puede ser que ese producto no sea realmente una tarea, sino que sea como una especie de contenedor que me cree el proyecto para imputar costes. Pero imputar costes de otro tipo, pero no me genera una tarea. O sea, es para luego yo llevar mi seguimiento. Entonces, esos dos, bien. Entonces, esto es nuevo y vamos, me parece que está bastante sencillo y bien montado. Siguiente cosa, bueno, me he ido ya al pedido. Veis aquí que estoy vendiendo un producto que es servicio de consultoría, que en principio me han pedido 10 unidades. Esto es una línea de pedido. Y en lo que es la parte, otra información del pedido, veis aquí que está oculto. Antes estaba más a la vista, pero sigue estando en otras versiones. Está aquí. Veis que hay un concepto cuenta analítica. Entonces, en función de cómo he configurado el producto, cuando confirmo el pedido, si crea un proyecto, me va a rellenar automáticamente este campo. Antes no. Entonces, también es una mejora interesante. Si me he creado un proyecto nuevo, confirmo y desde el pedido tengo acceso a la cuenta analítica, por tanto, al proyecto. Y además, bueno, luego lo veréis, me meten unos shortcuts y unas cosas que me agilizan y me dan bastante usabilidad. Bueno, cuando confirmo el pedido, me ha creado la cuenta analítica. Además, me ha creado el proyecto, por ende, la cuenta analítica y la tarea, porque la he configurado así en el producto. Vale, entonces, aquí lo veis, tengo un proyecto. La parte de arriba es proyecto. He sigo con los pantallazos, no sé si me ubico mucho, pero arriba tengo el proyecto. Veis aquí en el Kanban, el proyecto creado. Y tengo también la tarea, que es de este proyecto, la tarea servicio de consultoría. Todo automático. Vale. Entonces, si veis, desde el proyecto servicio de consultoría, me meten ya un enlace a la línea de pedido que me ha creado ese proyecto o esa tarea. Vale. Entonces, ya desde la tarea puedo navegar al pedido. Esto antes no teníamos. Puedo navegar a la línea y de ahí al proyecto. También en proyectos me aparece arriba el enlace a pedidos de venta. Vale. También en el pedido se me activan dos, como si fueran albaranes, o sea, dos casillas que son cantidades entregadas. En este caso serían las horas que le he metido a la tarea y además cantidades facturadas. Es decir, me han pedido tanto, me han entregado tanto, o sea, he entregado tanto, he facturado tanto. Esto quiere decir que llevamos la misma línea que con los productos materiales. Vale. O sea, en productos materiales también puedo marcar en el producto si facturo cantidades pedidas o cantidades entregadas. Sabéis que en V12 ya no se pueden facturar albaranes, sino que se hace todo desde el pedido. Pues aquí han cogido la misma línea. O sea, es muy sencillo. Sí. Aquí veis, o sea, en el pedido tengo cantidad pedida tanto, como le he metido dos horas a la tarea en el timesheet, me pone que he entregado dos horas y aparte me han aparecido los shortcuts de proyecto arriba para poder navegar desde el pedido a lo que me ha generado de manera automática. Vale. Si aparece también por aquí, no sé dónde está, aquí arriba, que se me ha agrandado mucho, hay un botón de crear factura. Entonces, en función si el producto es cantidades pedidas o partes de horas en tarea, o cantidades pedidas o entregadas, me va a generar la factura con esas cantidades. ¿Vale? O sea, igual, igual, igual que con los materiales. Entonces, ¿qué hemos mejorado desde V11? Bueno, primero, controlamos el proyecto y las tareas desde pedido, porque tenemos todos los enlaces para poder navegar. O sea, es un punto central. Segundo, puedo facturar tanto servicios como bienes directamente desde el pedido. Otra vez, punto central. Luego, los enlaces, la navegación y usabilidad entre los dos módulos han mejorado de manera muy importante. O sea, antes tenías que ir a buscar, no sé qué, código tal. Con cuatro shortcuts y dos many to ones lo han dejado bastante bien. O sea, bastante bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, si, por ejemplo, como ejemplo práctico, me viene un cliente y me pide dos ordenadores y diez horas de consultoría. Antes era un lío facturar esto, porque desde el albarán facturaba los materiales, desde la analítica facturaba lo que me imputaban. Si facturaba el pedido, perdía el control. O sea, se podía hacer y de hecho lo hemos estado haciendo diez años, pero ahora no. Ahora haces el pedido, metes un producto material, metes un producto de servicio, confirmas el pedido, por un lado te genera el albarán para gestionar el envío, por otro lado te genera las tareas con el proyecto enlazadas al pedido para gestionar la realización de la tarea y de nuevo juntas en una única factura las dos cosas. Entonces, el ciclo lo han dejado muchísimo más sencillo y más claro. Y bueno, hasta aquí, primera parte. ¿Preguntas? Me parece que voy a acabar muy pronto. ¿Preguntas sobre lo que he explicado? ¿Os parece interesante? ¿Sí? Bueno, yo tenía que preguntar de cara a utilizar un dato para consumir si no para bolsas de horas. Sí. Había la posibilidad de, porque ahí veo que, perdón, que ahí veía que había la posibilidad de las horas ejecutadas y las horas facturadas. ¿Está pensado para que cuando llegue una bolsa de horas, lo factures antes, vaya restando y se generan nuevas facturas cuando se consumen esas bolsas de horas? Es que ahí, es tú, o sea, es decir, si tú vendes la bolsa con prepago, es decir, vendes cantidades, imagínate, 50 horas de bolsa a prepago, ahí generas el pedido, creas la factura, o sea, el producto sería cantidades pedidas, facturas el pedido y ya, o sea, ahí cobras ese pedido. Y luego ya, con la tarea generada, según te van imputando horas desde cualquiera de las pantallas de timesheet que hay por ahí, te va descontando las horas y tú verás en la tarea si se está cumpliendo o no se está cumpliendo lo que ya tienes cobrado. Si es bolsa de horas sería un poco de trazabilidad, de ver lo que se ha consumido. Sí, exactamente. Si es al revés, bueno, acuerdas con el cliente que, bueno, yo durante este año voy a consumir 200 horas y él te acepta el presupuesto, pero te voy a ir pagando según al mes cuántas horas me vas haciendo de esas 200. Es como te pongo un límite de pasta que me quiero gastar, pero si no me dedicas tiempo no me cobrarás. Esto también es otra manera de negociar con el cliente. En este caso, le pondrías cantidades entregadas al producto, no facturarías el pedido puesto que tienes cero y según te van imputando, pues todos los meses generas una factura desde esos pedidos. Sí. Gracias. Vale, ¿alguna preguntilla más sobre esto? Vale. Bueno, la parte de... Sí, también. No, solamente comentar que nosotros utilizamos la gestión de proyectos tal cual la has explicado, con bolsas de hora además, y añadimos, cuando se acaba una bolsa, añadimos otra línea y puedes cambiar esas horas del parte a qué línea del pedido lo estás imputando para que pase al siguiente parque de horas. Y le veis mejora, ¿no? Sobre, vamos, el control... Hay un cambio muy grande en cuanto a las anteriores versiones. Ajá, sí. Es verdad. Bueno, ¿alguna otra? Bueno, aquí voy a hacer un pequeño cambio de tercio porque por una parte tenemos en proyectos lo que son la venta, muy bien, pero luego por otro lado tenemos lo que son los costes. Entonces, en Odo, de toda la vida, desde el principio de los tiempos, los costes de un proyecto se han llevado por contabilidad analítica. Si habéis utilizado, la contabilidad analítica de Odo es súper sencilla, bueno, es bastante sencilla, es muy, muy potente, pero, claro, entras a nivel de temas de cuentas contables, no sé qué, bueno, cuentas analíticas, ingresos, gastos debe haber. Entonces, alguna gente dice, yo es que con analítica me lío y no veo nada. Yo quiero ver el coste de hora real que me están metiendo mis empleados en las tareas y así. Bueno, pues esto es súper simple de hacer. O sea, no tiene... En una tarea yo tengo... Bueno, primero de todo, en proyectos, al igual que en ventas, pues tenemos lo que está diciendo, ¿no? Cuando imputas a la cuenta analítica, lo haces pues desde factura, le metes la cuenta analítica y el importe que va de la factura se lo mete a esa cuenta analítica o ese proyecto. El importe negativo, eso es un coste del proyecto para los materiales, ¿vale? Pues al igual que han hecho con ventas, pues es absurdo que si yo estoy metiendo compras a un proyecto, pedidos de compra, contraproyecto, en los contrapedidos, ¿no? De proyecto. Y si estoy facturando y metiendo esas facturas de compra a un proyecto, ¿por qué no puedo navegar desde el proyecto ahí? O sea, es una tontería, pero es súper usable. O sea, tú, nosotros le hemos añadido... Es una tontada de módulo, ¿vale? Este ya está en 12, que le mete cuatro shortcuts. La imputación en analítica sobre factura se hace en línea de factura. O sea, tú puedes comprar varios equipos, varios materiales, varias cosas para diferentes proyectos. Entonces, cada concepto va contra una línea analítica. Desde facturación, tú dices, pues este ordenador va al proyecto A, este ordenador al proyecto B, esta grúa va a la construcción Z, ¿no? Y entonces, pero si estás comprando al mismo proveedor, pues puedes comprarle cosas contra proyecto, pero en un mismo pedido. Entonces, el concepto de cuenta analítica está en la línea, en compras. Así como en ventas, habéis visto que la cuenta analítica está a nivel de pedido. ¿Por qué? Porque a mí me hace un pedido un cliente. Entonces, el ingreso por ese pedido lo va a tener un cliente. Es muy raro, es que no conozco que tengamos que meter cada línea de pedido de un cliente distinto, es que no tiene sentido. Pero en compras tiene mucho sentido. Entonces, claro, si linkas con compras, solo con el pedido, pues ves los pedidos, pero pueden estar mezclándose cosas que no son de ese proyecto, ¿vale? Porque yo meto un link a todos los pedidos de compra que tienen alguna línea que impute contra este proyecto. Vale, pues lo hemos metido, pero es más importante el carrito 2, que son las líneas de pedido. Entonces, aquí, durante el Code Spring, bueno, vamos a hacer una pequeñilla mejora. Entonces, en el carrito del primero, el que me lleva a compras, vamos a mostrar cuántos pedidos han intervenido en esa cuenta analítica, en ese proyecto. Y en el segundo, vamos a poner el importe, la suma de los importes de las líneas de pedidos de compra. Y desde el propio proyecto, pues nada, tú cuando estás haciendo el pedido de compra, metes los proyectos ahí y luego aparecen aquí. O sea, de manera muy sencilla. O cuando navegas de aquí a un pedido, pues creas contra ese proyecto. Y ya, ¿vale? Y lo mismo con las facturas, porque, claro, una cosa es el pedido de compra, y otra es la factura de compra, ¿vale? Y bueno, y también podríamos meter albaranes, porque ya nos parecía un poco, pues sí, para ver si el material se ha recibido o no se ha recibido. Pues en principio, como estamos hablando de importes, pues metimos solamente lo que son pedidos y facturas. Bueno, esto es un módulo muy tonto y se llama Project Utilities, si queréis saber. Y creo que ahora se va a cambiar el nombre, ¿no? Porque lo del Utilities, OCA, como que no le ha gustado. ¿Y qué nombre le van a poner o qué nombre le han puesto? Project Purchase Link, ¿vale? Bueno, por cierto que es más indicativo. Bueno, este ya lo tenéis en 12. Vale, siguiente. Bueno, es V11, en proceso de migración a V12. Me he llevado un desengaño hoy cuando he visto que no lo teníamos ya. Por eso pongo que se admiten voluntarios. ¿Vale? Y entonces, bueno, es una cosilla muy tonta que yo creo que no se nos había ocurrido antes, no sé por qué, pero cuando nos vamos a una tarea, ¿no? Tenemos las horas planificadas de la tarea, en horas, ¿no? Y las horas restantes o las horas imputadas, ¿vale? Odo trae las horas ya imputadas o la resta entre lo que he planificado y lo he imputado. Y, bueno, pues a mí me gusta más ver cuánto me falta para completar la tarea, ¿no? Y nos da estos dos campos. Si simple y llanamente multiplicamos el coste hora del empleado al que yo he asignado a esa tarea que está en la ficha empleado, ¿vale? El coste hora de un empleado, pregunta del cliente, ¿cómo le calculo el coste hora? Eso tú sabrás. O sea, tú sabrás si le calculas solo por nómina o metes gastos fijos o le calculas el coste hora como tú buenamente quieres calcularlo. Me suponeos que da 25,73. Y yo pongo que Pepito cuesta 25,73. Y ese dato lo tengo en la ficha del empleado. Entonces, con una simple multiplicación de horas planificadas por ese coste y luego horas reales por ese coste, pues en la pantalla de tareas tengo un panel que no tengo ni que entrar en analítica, ni que entrar en agrupaciones, ni entrar cosas raras. Tengo ya ese coste sin más. Entonces, hemos metido los dos campitos de coste estimado y coste real que son dos computed que multiplican las horas estimadas por la hora del empleado y las horas reales por la hora del empleado. Y se me va acumulando ahí. Entonces, puedes ir viendo si agrupas por proyecto el total de coste tal o cual. También pasa que si tú, por ejemplo, has asignado una tarea a un becario y de repente le dices, bueno, pues 20 euros la hora, ya. Pero es que luego el jefe de proyecto está con él 7 horas. La hora del jefe de proyecto es distinta a la del becario. Entonces, el coste real que tú estás teniendo de esa tarea no tiene que ver con lo que habías previsto. Entonces, el coste real te coge la multiplicación del usuario empleado que ha realizado la tarea, no la del usuario de la tarea. No sé si me explico. Entonces, como pueden imputar varias personas a esa tarea, pues coge la del que ha imputado. Entonces, estás viendo el coste real real. El coste real real, si el coste hora del empleado está bien calculado, evidentemente. Bueno, esta es una, es uno de los módulos. Y luego, el otro, que no sé por qué esto se ve tan chiquitillo. Bueno, hemos metido dos conceptos, vuelvo aquí, que son fase de proyecto y hito de proyecto. Pero no fase y hito de la forma tradicional. O sea, normalmente, si tú tienes el concepto de fases en el proyecto, vas primero al proyecto, luego le defines la fase, dices, vale, de esta fecha a esta fecha, dentro de esta fase meto las tareas que van de esta fecha a una. Una complicación. Pues hemos hecho, simple y llanamente, en la tarea, hemos metido un many to one a una fase. Entonces, las fases son genéricas para todos los proyectos de la casa. Es decir, yo puedo definir análisis, consultoría, mantenimiento, soporte, tal, no sé qué. Y tengo una tabla ahí con los cinco, seis, siete fases de proyecto que utilizo habitualmente. Entonces, cuando voy a una tarea, si le asigno una fase, esa tarea ya está en esa fase. Luego, ¿cuánto me dura la fase? Pues bueno, la fecha más cercana de todas las tareas hasta la fecha más lejana de todas las tareas. O sea, si empiezo hoy una tarea, la acabo pasado mañana, y la semana que viene el viernes empiezo una tarea y la acabo la siguiente, mi fase es, desde hoy, hasta dentro de dos semanas, la fecha que toque. Entonces, no planifico las fases y luego de ahí intento engancharle las tareas, porque añade un nivel de complejidad. O sea, al revés, planifico las tareas, más o menos voy a empezar tal día y acabar tal día con un deadline y me le meto una fase. En el momento en que tal, pues en el proyecto voy a tener la fase análisis. Si empiezo tal día y acabo tal día, es una tabla calculada que me la da automáticamente en una sola pita del proyecto. Si muevo una tarea y me mueve una fase, pues me la mueve. O sea, es simplemente conceptual, no tengo que hacer nada con las fases. Y otra que hemos metido es el concepto hito. ¿Por qué? Pues porque hay clientes que no facturan recurrente, no facturan desde pedido, no facturan horas realizadas, no facturan horas pedidas, facturan como un poco les sale del moño. Entonces, establecen con el cliente como una especie de plan de facturación, pues me vas a pagar un 20% al inicio, un 10% cuando termine de hacer no sé qué cosa, pues de llevar los materiales a la obra, por ejemplo. Otro 20% cuando levante el cimiento del edificio 1 que está estimado para diciembre y otro, pues yo qué sé cuándo. Entonces, no tienen un plan recursivo, recurrente o planificable. Entonces, bueno, el hito me marca que cuando termino esa tarea, pues puedo facturar. Y ese concepto de nodo no existía previo. Entonces, simplemente hemos metido un check en las tareas donde podemos marcar que esa tarea es un hito, ¿vale? ¿Veis aquí? Entonces, por otro lado, hemos definido una tablita que se llama Project Building Plan. El módulo también se llama Project Building Plan, que es una tabla nueva completamente, no tiene ninguna dependencia así con nada tal. donde tú puedes definir, pues, por cada proyecto en qué tarea o cuándo termine esta tarea. O sea, te está mostrando de forma relacionada el estado de la tarea. O sea, cuando alguien finalice la tarea te va a mostrar que esta está acabada. Te permite meter también a qué empresa vas a facturar. Habitualmente es a la empresa del proyecto, la cuenta analítica, lógicamente. Pero hay casos raros que yo no sabía que se podían dar. Es que tú estás haciendo el proyecto para un cliente, pero hay ciertas partidas que le facturas a otro. Y dices, ¿cómo? Pues entonces era otro proyecto, ¿no? No, no, no. O sea, yo estoy haciendo este proyecto para este cliente, pero la partida del montaje de la cámara le facturo a su primo. Y dices, pues todo, ¿cómo lo hacéis así? Bueno, pues existe ese caso. Entonces, tuvimos que meter el campo empresa aquí porque como facturan como le sale el moño y encima facturan al cliente que no es del proyecto, pues es que no había otra. Entonces, tú defines, pues eso, al finalizar qué tarea vas a facturar, qué importe, también el importe, también ya veis que ni es por porcentaje, ni es a mano, ¿vale? Ellos utilizan el pedido para una orientación y ni porcentajes ni nada. Tal fecha yo te voy a facturar tanto si he terminado esto, punto. Luego pueden jugar con las fechas, pues vamos a retrasar un poco esto, esto te lo hemos acabado, te lo adelantamos la facturación, pum, pum. Entonces, juegan aquí. Las líneas son completamente editables, puedes crear más a medida que se va avanzando en el proyecto, ¿vale? Y lo que tiene es un action donde seleccionas, pues va el de administración y dice, a ver, ¿qué tareas han terminado para...? O sea, hoy estamos a 30 de mayo, venga, pues sácame todo lo que sea anterior al 30 de mayo cuyo estado de hito esté terminado. Esto es lo que puedo facturar. Entonces, hay un action donde seleccionas todas las líneas, le dices facturar y te genera una factura por cada fecha y empresa y agrupa todas las líneas que hayas marcado, ¿vale? Entonces, bueno, ahí luego, si está facturado, te mete el número de factura y también hemos metido un filtro de facturadas y no facturadas, ¿vale? Entonces, bueno, esto yo entiendo que es algo muy particular de, en nuestro caso, se ha hecho para un cliente de investigación. Le gustó también a uno de construcción. Bueno, pues os digo un poco, pero no es para todos los clientes, no es para, en general, todos los que utilizan proyectos, ¿vale? Bueno, que sepáis que está ahí y entiendo que en breve lo tendremos en 12. Y de todas maneras es bastante sencillo, no tiene mucha complejidad para migrar a 12. ¿Preguntas sobre esto? ¿Nada? No le veis utilidad. Vale, pues no sé cómo voy de hora. ¿Me han sobrado? Perfecto. Pues, vale, pues si no, no sé, si no preguntáis nada, pues ya está. A ver, está migrado a las 12, lo que está migrado es a OCA ahora. ¿Cuál plan? Pero, pero ya está. La 12 está a building plan. Lo que no está es en OCA. Ah, vale, vale, esa es otra. El building plan está migrado, lo migramos nosotros, pero está propuesto para, pero ya en el PR en OCA está ya. Vale, está esperando, o sea, está migrado, está el PR hecho a OCA, esperando tres aprús. O sea, que si lo queréis, si nos dais algún review, pues nos lo mergean ya. Si lo queréis coger de nuestra rama para testear así, pues Github avanzos, ahí está en Odo Projects, o Project Addons. Yo ya me lío con los nombres de todo esto. Proyectadons, tenéis todo lo que tenemos publicado y bueno, y todo lo que está, pues ahí, todo lo que he explicado está en nuestras ramas de avanzos, tanto V11 como V12, y bueno, pues intentando migrar a OCA y en la que nos aprueben, pues lo quitaremos de ahí, yo lo llevaremos a... ¿Cuál es la rama, Oiane, de OCA? Accounting Boising. ¿La rama? ¿Se ha creado una rama, Accounting Boising? ¿O existía? Vale, pues ya está. Accounting Boising de OCA. ¿Vale? O sea que... Muy bien. Venga. Ya me habéis aplaudido. Gracias.